Ranitidina, ¿cuándo y cómo debemos tomarla? Tu farmacéutico informa. La ranitidina es un antiulceroso que actúa bloqueando unas proteínas en las células de nuestro estómago, reduciendo así la liberación de ácido gástrico. Es similar a otro fármaco disponible en nuestras farmacias comunitarias, como es la famotidina. La ranitidina está indicada, entre otras situaciones, en el tratamiento de enfermedades asociadas a un exceso en la producción de ácido en el estómago, como puede ser la úlcera gastrododenal o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, así como en la prevención de hemorragias gástricas por estrés. En estas situaciones se requiere siempre que el médico valore la conveniencia de que utilicemos la ranitidina. Además, disponemos de presentaciones destinadas al tratamiento sintomático del ardor de estómago. En este caso, estas presentaciones no requieren receta médica para su dispensación por parte de la farmacia comunitaria. En las farmacias encontramos comprimidos de 150 a 300 mg que necesitan receta, y otros de 75 mg que en este caso no necesitan receta para su dispensación. Además, en los hospitales está disponible en forma de inyectables, reservándose para situaciones más graves. La dosis habitual por día oral es de 300 mg diarios, bien administrados en una única toma por la noche o en dos administraciones por la mañana y por la noche. La duración del tratamiento depende de la patología a la que vaya destinada, pero suele estar comprendida entre 2 y 6 semanas. En el caso del ardor de estómago, la dosis es de un comprimido de 75 mg cuando aparezcan los síntomas. Se recomienda no superar la administración de 2 comprimidos de 75 mg al día. En general, la ranitidina suele ser bien tolerada y no presenta contraindicaciones ni interacciones significativas o graves. Sus reacciones adversas suelen ser muy raras y normalmente no revisten gravedad. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Él te informará sobre los efectos y la forma de tomar la ranitidina y cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acuda a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.